Música Maruja Dañino, Dañino, Maruja, hola Hola, me encantaría Mauricio, si, me encantaría, claro, gracias Bueno, Maruja, Dañino, ese apellido además, italiano, se escribe Dagnino, no? Sí, se escribe Dagnino, sí, es italiano, como en francés, la G y la N se pronuncia como una Ñ Sí, y de dónde vinieron sus padres, Maruja? De mi bisabuelo, su bisabuelo Llegó de Génova, eran navegantes genoveses y llegaron a Venezuela en el siglo XIX, a Maracaibo, que es la ciudad donde yo nací por casualidad, porque esas familias luego se dispersó Ya se dispersó, Maruja, quizás allá en esos barcos que vinieron de Génova, que se esparció por todo el mundo, un gen que yo veo que se está reviviendo como un virus, que yo veo que en usted está absolutamente esparcido Y es el virus del buen alimento del Mediterráneo, de la vida Y usted escogió ser periodista, fue periodista, sí, hasta que usted contaba que un día le pusieron unos chalecos antibalas y usted se sentaba en un baño a llorar Sí, además porque yo siempre me ha perseguido una pesadilla, literalmente hablando Y esa pesadilla es que estoy en el medio de una guerra, que estoy en una persecución, que hay gente armada Son pesadillas que me vienen desde muy pequeña Y nunca quise ser una corresponsal de guerra, en realidad, siempre le he tenido pánico Y cuando me di cuenta, estaba prácticamente convertida en eso, porque Venezuela estaba convertida en un campo de batalla Pues le quiero decir que nosotros aquí en Colombia, del periodismo en Colombia, no estamos absolutamente para nada lejos de eso Ni desconocemos esa sensación que usted está viviendo Sin embargo, usted buscó una puerta en la vida y la encontró a través de dos cascos de mandarina confitada ¿Cómo fue eso? Bueno, en Caracas habían abierto un café muy lindo, es llamado Cosmos Y estaba pediendo, yo no recuerdo qué era ese plato, porque lo que sí recuerdo es que adentro había, en ese plato había un puré Y cuando yo me metí a un bocado de ese puré, yo sentí un sabor delicioso y no lograba saber qué es Hasta que entendí que era una corteza de mandarina glaseada Y sentí una emoción muy profunda, porque, por dos cosas Uno, por haber llegado a saber que sí, reconocer que era una concha de mandarina glaseada Que algo le mueve a uno en la memoria, es decir, es mi Magdalena Cruz Y por otro lado, porque sentí, yo amaba la cocina desde niña, yo aprendí a cocinar con mi madre Mi madre es muy buena cocinera, el mejor cordero de la menta que yo me he comido es el de mi madre Y yo sentí que si yo quería llegar a ese grado, porque para mí en ese momento era un grado de sofisticación De llegar a mis propias recetas conscientemente, yo debía estudiar cocina Y a través de esa exaltación de los sentidos, usted encuentra que es exactamente la misma línea Donde está la exaltación sexual, sensual, perdón, incluso erótica, erógena, incluso sexual No necesariamente indicando el acto sexual, no necesariamente, pero lo puede implicar Y eso, más una pasión por la literatura, le fueron creando a usted una serie de elementos que despertaron Me parece a mí, qué pena que se lo diga, esos dotes de alquimista, un poco bruja maravillosa Y en esos potajes, empezar a elaborar los alimentos del deseo Sí, yo creo que yo escribo mejor de lo que cocino, honestamente ¿Sí? Sí, sí, claro Sobre todo en este periodo de mi vida, yo he perdido mucho oficio con la cocina, no así con la escritura Siento que mi verdadera vocación es escribir Es lo que mejor se me da y es lo que mejor se me ha dado desde niña Pero sí, hay un placer erótico sin duda en la cocina y en la gastronomía en general No solamente en cocinar, sino en el comer Y hay una relación erótica que se establece con los alimentos y con el que cocina y el que come No en vano siempre se ha dicho que el amor entra por el estómago Que esto siempre ha sido, la cocina alrededor de ella Se han cuajado los grandes amores Las grandes relaciones internacionales Incluso los grandes asesinatos de la historia Leonardo da Vinci exponía las reglas sobre las cuales ¿Cómo debe un señor asesinar a los demás comensales sin causar mucha molestia? Pues para evitar que se vomiten y ese tipo de cosas Da Vinci era un gran genio y un gran loco Da Vinci además se especializó en una época en inventar utensilios de cocina y equipos de cocina Y una vez inventó un extractor para sacar el humo, no sé qué Y resulta que el extractor se desprendió de la pared y se llevó por delante un montón de gente Y hubo una masacre en la cocina Ese era Da Vinci No, si hubieran construido la cocina de Da Vinci Había que construir una ciudad entera al lado de Florencia Para que los Medici pudieran cocinar de acuerdo a la cocina de Da Vinci Exacto Era un loco maravilloso Pero fíjate, perdón, a lo mejor gracias a eso en parte Se dice que Catalina de Merici fue la que llevó la alta cocina a Francia Y entonces empieza usted a pensar que sería muy lindo Que le agregaría como un ingrediente más la historia y la literatura a la cocina Y entonces tiene este libro que incluye recetas No es un libro de recetas No, no Es un libro que incluye recetas Además recetas elaboradas por grandes chefs, algunos con estrellas Michelin, ¿no? Sí, sí, es el caso de Montse Strauch, la catalana que tiene un restaurante en Manresa Sí, por ejemplo, bueno, cuando hablamos de las recetas Y cuando hablamos de los elementos que componen esas recetas ¿Cómo escogió los elementos y cómo hizo la investigación, Marija? Bueno, yo a cada uno de esos cocineros, que son mis amigos, les envié el manuscrito Y les pedí que por favor me enviaran unas recetas que ellos seleccionaran de acuerdo a esos ingredientes de los que trataba el libro Ellos me enviaron esas listas y yo de esas listas, la mayoría de esas recetas yo ya las conocía Son amigos míos y he comido en sus restaurantes Y bueno, y además, bueno, soy cocinera, puede ser leer perfectamente una receta Entonces yo hice, en base a las listas que ellos me enviaron, yo seleccioné las que más me gustaban Incluso algunas las pedí expresamente Porque las conocía y eran unas recetas que me enloquecieron Como la parrilla dulce de Wendell y López Que es un quesillo de maíz con aceite de oliva Con aceite de oliva Con aceite de oliva, que es una cosa, jamás te imaginarías que ibas a comer un postre con aceite de oliva Cuando hiciste esta investigación, no pensó en, la estoy tuteando y usted dejando que pena Gran error, pero es que como que siento que usted es más cercana de lo que, después de haber leído su libro Dime qué es Como se siente muy cercano Pero cuando usted hizo esta investigación, pensó en algunos alimentos nuestros, autóctonos De nuestras cocinas La quinoa, el maíz, los diferentes tipos de papa, no sé, tubérculos No, por ahora no El único ingrediente de estas latitudes es la zapuara Que es un pez que abunda sobre todo en el estado bolívar venezolano Que es el oriente, oriente, el extremo oriente Que es un pez que se dice que se le da, que las mujeres le dan a los hombres Que llegan a Ciudad Guayana para que no, para que se queden enamorados de ellas Y no se vayan nunca Entonces, bueno, yo en realidad los ingredientes que fui abordando Fueron ingredientes que tenían literatura suficiente Es decir, ese libro no es un libro sobre afrodisíacos Es un acercamiento erótico a los alimentos Entonces allí, independientemente de que esos alimentos tengan o no tengan Unos poderes científicos afrodisíacos Son importantes para mí porque simbólicamente Me permiten establecer una relación erótica con esos alimentos Y al mismo tiempo me permiten contar unas historias preciosas Que en el fondo es lo que yo deseo que es escribir No, pero yo estoy viendo algunas cosas y creo Que al mundo lo ha movido efectivamente el poder, el sexo y la comida Se descubrió América para descubrir una ruta comercial Para poder comercial con las especias que venían de la India Y de ahí para adelante el comercio, lo que estábamos peleando era por la comida Claro, bueno, exactamente Sí, el país de la canela del que habla William Ospina Los conquistadores que llegaban no solamente a descubrir el oro del dorado Sino a buscar un mítico país de la canela que había en algún punto en el Amazonas Y murían pues buscando un país donde encontrar las especies Entonces, especias, entonces en cada uno de estos ingredientes Bueno, está el cacao, por ejemplo El cacao El cacao es nuestro El cacao es de estas latitudes Exacto, en México ¿Qué historia, de qué alimento le llamó la atención, se sorprendió y se fascinó con ella? En general o nuestro? En general, bueno, uno que además particularmente me encanta es la trufa La trufa ejerce sobre mí una fascinación Pero es que además la trufa se relaciona visualmente con los escrotos Y eso es una de las... Es decir, una manera de acercamiento primitiva, por decirlo de alguna manera O primigenia hacia los alimentos afroisíacos Es su relación con los genitales, morfológica Entonces, bueno, la trufa por un lado Sí, ahora una manzana Toquele la textura a una guanábana Eso, eso, la textura de la guanábana, por ejemplo La piel de la fresa La piel de la fresa Todas, exactamente, entonces hay un primer acercamiento que es de los sentidos Y ese para mí es el más importante Pero además la trufa tiene 30, contiene 30 aromas diferentes Exacto, y un alimento perverso para el antiguo Egipto Perverso, estaba proscrito Sí, estaba prohibido La trufa estaba prohibida porque lo llamaban además Lo llamaban el alimento del diablo o algo como eso Lo consideraban diabólico Claro, y hay muchas religiones o muchas maneras de mirar la religión que tienen una prohibición sobre los alimentos Y hace parte como del control religioso que quiere de las religiones con todo respeto Pero así es, exactamente, desde no comer carne los viernes de Pascua Hasta prohibición de comer el cerdo Hasta unos alimentos porque son alimentos La religión sabe que los alimentos mueven o llegan a otros puntos del cerebro que descontrolan Sí, la carne con la leche por ejemplo es uno de los prohibidos Y cuando yo tenía mi empresa de catering con mi socio Francisco Izquierdo Una vez nos inventamos un plato que era cabrito en la leche de su madre Que eran unos raviolis de cabrito con una crema de leche de cabra Entonces, porque la cocina también es eso, también es rebeldía Y bueno, uno asume que la rebeldía, lo prohibido, lo que está prohibido es muy estimulante Siempre es muy estimulante, lo proscrito siempre es estimulante Claro, de alguna manera la cocina es subversiva Es subversiva, es totalmente, debería ser totalmente subversiva O los alimentos subversivos Subversivos, sí Y esa diferencia entre tragar y comer, entre alimentarse y comer Sí, eso es, bueno yo creo que eso es el principio, eso es el principio de todo Porque al final comer es un placer estético Y la diferencia, la primera diferencia está entre comer para satisfacer el hambre Y comer para satisfacer el espíritu Cuando tú te acercas a un alimento que está bien preparado Que está bien servido, que combina texturas, que combina aromas, sabores En el que hay una elaboración intelectual Eso es un resultado del espíritu Y eso va dirigido al espíritu Entonces eso es diferente ¿Qué piensa Marujani del vegetarianismo, del veganismo? Mira, con vegetales se hacen cosas deliciosas La trufa es un vegetal Yo no, mira, yo no Yo pienso que la gente que deja de comer algunas cosas Probablemente se pierde de cosas deliciosas Se pierde de oportunidades Pero también es verdad que con cualquier ingrediente tú puedes hacer delicias Delicias, mira, sin ir muy lejos En estos días estaba apurada y no sé qué Y lo que tenía era una pasta en la casa Tenía perejil, cebollín Y tenía un quesito de cabra Y una mantequilla clarificada Y con eso me preparé una pasta Estaba una amiga en la casa Y la amiga decía Pero Dios mío, yo voy a tener que venir Y eso se preparó en 10 minutos Entonces, ¿sabes? Es que con lo que sea Con lo que sea, mira Una vez yo Y eso hace mucho tiempo Era un momento en el que yo estaba pasando por un mal momento económico Y en mi casa solamente había tocineta Pasta, romero y cebolla Y yo dije, bueno, con esto tengo que hacer una comida Y preparé una Puse a rehogar la cebolla No sé qué Y no me di cuenta Me distraje y se me quemó Y yo, ay Dios mío, mi cebolla Y ahora, ¿qué hago? No sé qué Y la probé Y me pareció que era deliciosa Y esta cebolla quemada Perdió el dulzor Agarró un sabor fuerte Como terroso Como a tierra No sé qué Y dije, esto es una maravilla Y agarré Y hice lo mismo con la tocineta La tosté Y la tosté Y la tosté Y la tosté Mira, y esa pasta Ahora es parte de mi menú En mi casa Los grandes accidentes Muchas veces Los grandes El brownie se descubrió como un accidente Y de ahí para atrás Y tenga la seguridad De que hay alimentos Que uno dice ¿Cómo caramba? Se dieron cuenta Que esta raíz Cocinada A tantos grados Se podía comer Era comestible No Hay alimentos venenosos Hay alimentos venenosos El pez globo Usted habla del pez globo Aquí en el Japón Es un alimento Puede ser Puede matarlo a usted De tal manera Que los chefs japoneses Se preparan cinco años Para tener la autorización Para servir un pez globo Pero nuestra yuca La yuca amarga Claro Nuestra yuca es venenosa Sí, sí Exactamente Claro Hay alimentos venenosos Hay alimentos venenosos Claro Entonces Y hay algo sacrifical Sacrificial En la Eso ¿Sí? Eso, eso Es una de las cosas Que más me encantan En ese tema En ese tema De cocina Y erotismo Y es que Bueno Y lo cuento en el libro Con la perdiz ¿No? Y es que Cuando Mira Y con el cabrito Con el cabrito A mí me encanta A mí me gusta mucho Cocinar gallo A mí me encanta La olleta La olleta de gallo Que es un plato venezolano Confieso que nunca lo he hecho No es fácil de hacer Tengo un amigo que lo hace Que te mueres Pero yo hago cocoban Y bueno Eso implica ir al mercado Es coger el gallo Es coger el gallo Pedir que te lo Que te lo sacrifiquen Que te lo pelen Y luego tú llegas a la casa Y con un hacha Porque esos Esos huesos son durísimos Con un hacha Tú tienes que romper Las articulaciones Del gallo Y eso es un chispero Y una cosa Y Pero hay Para mí Yo entiendo Que hay personas Que odian eso Pero para mí Hay un placer Morboso en eso Porque Y Uno puede decir Morboso Pero en realidad Es natural Hay Gurdjieff decía Por ejemplo Que el hombre Tenía que aprender A cazar Lo que se va a comer Entonces Si hay Cuando uno Cuando uno Llega Y tiene una Una perdiz O una codorniz Que son aves Tan delicadas Y están sobre la tabla Y uno tiene que buscar Un cuchillito Pequeñito Para deshuesarla Ahí Hay Hay algo allí Inconsciente Por supuesto Uno no llega a decir Ay Ahora voy a A desprezar Esta nena Pero Pero en el fondo Hay esa 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 Ese sentimiento De posesión De dominio Lo que usted está diciendo Puede ser Políticamente Incorrecto Pero es Absolutamente Real El sexo Lo erótico Y el alimento Tienen otra cosa Y es que nos conectan Con nuestra parte Más animal E irracional Claro Y producen Un placer Y un nivel De conciencia Que nos desconecta De una racionalidad Nosotros estamos Maruja Muchas veces Uno piensa Porque se alimenta Y a veces No siente eso Claro Está acostumbrado A abrir A que la carne Viene en una bolsa A que la papa Viene en una bolsa Y se consigue Y ni siquiera Ya huele a tierra Porque está lavada Es un proceso Tan Tan aséptico Tan limpio Que nos ha quitado Un poco De esa animalidad Bueno Pero en las ciudades Los niños Preguntan Que es un gallo Y uno le dice Bueno Es el esposo Porque vos le dices Es el esposo La gallina Ay que es una gallina Y nunca han visto Nunca han visto Una gallina Nunca Nunca A lo mejor Han visto un pollito Entonces uno le dice Bueno La gallina Es el pollito Cuando estaba chiquito La gallina Ya creció Porque no saben Lo que es No tienen No tienen la menor idea Y uno Y uno creció En unas casas Donde los muchachitos Vecinos Porque solo hacían Los varoncitos Se reunían Y mataban Los pajaritos Y se los comían Maduja En los ritos religiosos Hay un sacrificio Permanente De los animales Incluso En el rito católico Existe un sacrificio Por supuesto Simbólico Ya no me voy a meter En transubstanciación No Pero simbólico De comer El cuerpo Y la sangre Exacto A través de una hostia Y de un vino Consagrados Eso entra en su falla Exactamente Además Digamos Es un asunto simbólico Sí, claro Pero el sacrificio Siempre ha estado ahí Con el Conectándonos Con una parte Muy primitiva Nuestra De pronto es eso Por lo que Usted Ahí hay un punto De conexión muy fuerte Entre lo Erógeno Lo espiritual Lo espiritual Claro El alimento Está ahí En lo primitivo Del ser humano En lo primitivo Y en lo más profundamente simbólico Y arquetípico Y esa Y esa es mi búsqueda Que ese libro Básicamente Más allá de que si ese alimento Es bueno No es bueno Para esto Para que Es lo que Es lo que a uno Le suscita ¿No? Sí Y aquí no cuenta usted calorías Ni cuenta Ni cuenta exactamente Ese tipo de cosas Hay otra cosa rápidamente En este libro Y son las ilustraciones Yo no sé Las gráficas Y las ilustraciones Quién le hizo la curaduría De esto Y Y aquí hay una provocación Como a través del arte Nos damos cuenta De eso De que La alimentación Ha estado En la pintura En la historia Del arte También ¿No? Sí Fíjate que En la presentación De mi libro En Miami Tuvimos una experiencia Muy linda Mira los gatos Siempre ahí Ah malvados Con un Así Preciosos malvados Un curador Tengo tres gatos bellos Ajá Un curador de arte Que hizo una Y abordó Porque la mayoría De esas imágenes Son de Son alegorías Del barroco Sí Entonces Él hizo Él dio una conferencia Cerca de las alegorías Los Bodegones Del barroco Basado un poco En las ilustraciones Del libro No sé qué Y fue buscando Justamente Eso de lo que tú hablas El gato Fue uno de los elementos De los que Pero mira Es que Yo no sé si En la época moderna Con nuestras figuras Absolutamente Sin grasa Sí Estilizadas Grandes Largas Hay Podríamos hacer Un homenaje A la comida Seguramente Sí Pero pues Comiendo una manzana verde De menos de una caloría En el barroco Están los cuerpos Las sombras Que exaltan Las carnes Que exaltan Las figuras Redondas De los cuerpos Humanos Y entonces El barroco No teme No teme No teme A hacerle un homenaje A los alimentos Y a las A los grandes A las grandes fiestas A los grandes festines Aquí estoy viendo Aquí estoy viendo un sátiro Ni más faltaba El sátiro El deseo ¿No? El Claro Estos ¿Cómo se llama? Estos hados Estos personajes Llenos de lujuria Llenos Sí Sí Mitad Hombre Mitad bestia Eso Sí Pues miren Este libro Es una de las novedades De Maruján Y usted lo va a presentar En la hora En la feria ¿No? Sí 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 El sábado A las 12 del mediodía En la Carpa VIP Este sábado Este sábado 21 de abril Que es el día de mi cumpleaños Además por favor Vayan a celebrar mi cumpleaños Conmigo Hay que celebrar ese cumpleaños Es Maruja A mí me dio un libro precioso Que se llama Los alimentos Del deseo Muy recomendado Que queríamos compartir Con ustedes En Lé Bogotá Estamos en Lé Bogotá Hoy a las 5 de la tarde Vamos a transmitir También desde la feria Del libro con otros invitados Grandes escritores Alrededor del libro Y el libro Recuerden Electrónico Temático Científico De divulgación O de literatura Ya volvemos Porque tenemos mucho más Para compartir con ustedes Gracias